Muy buena gente, ¿tú cómo están? Hoy les voy a traer un nuevo juego de terror llamado Under Así que vamos a probar que tal está Es sobre algo de la Segunda Guerra Mundial Eso es todo lo que sé Usa auriculares para tener más experiencia Diciembre 1941 Ah, viste, estaba bien Como había leído Acá está mi rifle Mi casco ¿Dónde están todos? No sé si soy alemán, no tengo ni idea Este rifle parece más de ruso Ok, hay una escalera para arriba Puedo correr Puedo correr Porque está en ambiente fuerte, ¿no? Ok, a ver ¿Qué pasó? ¿Ganamos? ¿Terminó? Decía especial al Nato, pero no me dejó No Decía que esta guerra no ha determinado quién va a... Quién tiene lo correcto y quién no No ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? No vi nada Escuché algo No, no Es una planta No, no eran las plantas. Donde estoy yendo, boludo. Ah, que no hay nada. Ah, no se. Vengo, está lleno de caja, boludo. ¿De dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Voy a derecha. Ah, necesito refijarme en otra habitación primero. ¡Ah, puta puta! ¿Qué piso? ¿Qué piso, boludo? Eso no es juleado, eh. Si era bien, si era bien. Esta guerra fue como un masacre de las personas que no se conocían. Y claro. ¿Qué era eso, boludo? ¿No tenía como cara, boludo? Eh. Ah, pantalla de carro. Ah, bueno. Daimon. ¿Un explosivo? Ah, ¿tengo que volver? Deben, debo, debo, debo volver. ¿Qué demonios es ese? No sé, no lo quiero ver. No me quiero nada ni vuelta. Me está siguiendo. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Ah. Ok, eso para asustarme, pero... No funciona. Eh. Corre, 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 corre. No, 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 no Espera, espera, espera No Es que nos perdí el otro Espera Me escape Nice La parada, despierta, despierta La parada Estamos superando ¿Donde estoy? ¿Qué estás diciendo? Está en colchete Mira, hemos ganado ¿Ganamos? Sí, mi amigo se está retirando Vamos Estoy emocionado por volver a casa Y ganar esta posición ¡Cámara, no! No están al lado Solo la muerte Puede ver al final de la guerra Onda Espero que les haya gustado el video, chicos No, estaba bueno Cortito, pero estaba bueno Mirámos el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!